Ezequiel 37, versículos 1 a 14. Oiga la palabra del Señor. La mano del Yahvé vino sobre mí, me trajo afuera por el espíritu de Yahvé, y me colocó en medio de un valle, y estaba lleno de huesos. Me guió alrededor de ellos, y habían muchos, estando en el valle, y estaban muy secos. Y me dijo, mortal, ¿pueden estos huesos vivir? Y yo contesté, oh Señor Yahvé, tú lo sabes. Y él me dijo, profecí a estos huesos, y diles, oh huesos secos, oigan la palabra de Yahvé. Así dice Yahvé, Dios, a estos huesos, yo les causaré el sopro para entrarles, y vivirán. Yo colocaré tendones sobre ustedes, causaré que la carne crezca en ustedes, y les cubriré con piel, y colocaré soplo en ustedes, y vivirán. Y reconocerán que yo soy Yahvé. Entonces profeticé como había sido mandado. Y mientras profetizaba, escuché un ruido. Mientras los huesos se juntaron, hueso a su hueso. Y miré, y allí había tendones en ellos, y carne había venido sobre ellos, y había piel para cubrirles. Pero no había soplo en ellos. Y me dijo, profetice al soplo, profetice mortal, y di al soplo. Así dice Yahvé, Dios, vengan de los cuatro cantos, oh soplo, y respiren sobre estos muertos para que vivan. Yo profeticé como fui mandado. Y el soplo vino a ellos, y los entró, y vivieron, y se colocaron de pie una gran multitud. Y me dijo, mortal, estos huesos, son toda la casa de Israel. Ellos dicen, nuestros huesos se han secado, y nuestra esperanza se ha perdido. Fuimos recortados completamente. Entonces, profetice y diles, así dice Yahvé, Dios. Yo les voy a abrir sus cuevas. Les voy a sacar de sus tumbas, oh gente mía. Y ustedes conocerán que yo soy Yahvé cuando yo abra sus tumbas y les traiga de sus sepulcros, oh gente mía. Pondré mi espíritu, mi soplo en ustedes, y ustedes vivirán. Y les colocaré en su tierra, y conocerán que yo, Yahvé, he hablado y actuaré. Así dice Yahvé. Palabra de Dios al pueblo de Dios. Gracias a Dios. Cuando nos sentimos angustiados, en duelo, luto, desesperados, desconsolados, es difícil agarrarnos, agarrarnos a la esperanza. Es difícil pensar en posibilidad. Es difícil aceptar que hay algo más que los sentimientos de pérdida que nos asola. Pero cuando nos sentimos asolados, es una sensación, digamos, pasajera. Aunque sentimos que toda la vida a nuestro alrededor, se ha quebrantado. Y no hay nada más por delante. ¿Cómo podemos esperar en Dios cuando todo lo que vemos es pérdida? El pueblo de Judá estaba en exilio. Habían sido retirados de la tierra por causa de su injusticia referente a sus pobres, a sus huérfanos, viudas, extranjeros en su medio, o la gente que no tenía acceso o control de la tierra. Yahvé les había sacado de la tierra prometida y los ha enviado al cautiverio, al exilio. Porque no supieron aceptar su responsabilidad para con sus vecinos, con sus hermanos. Amar a tu prójimo era algo que no habían aceptado y comprendido aplicar en su nación. Y en su exilio tuvieron que aprender un nuevo idioma para tratar con sus opresores. Por quienes tenían que trabajar para ganancia del opresor y no su propia. Estaban desesperados. Habían perdido un sentir que había un futuro. No tenían cómo regresar a lo que era su pasado con Dios en la tierra prometida. Y ya no sabían cómo caminar. Y en medio de ese contexto viene esta palabra de Yahvé a Ezequiel. Lo lleva a este valle lleno de huesos ya hace mucho tiempo resecados. Aparentemente el sitio de una gran batalla en el cual los sobrevivientes no tenían las fuerzas o las ganas para enterrar a los muertos en el campo de batalla. Para echar piedras sobre los cuerpos y los dejaron ahí tirados. Para que los animales vinieran a comer su carne. El sitio de un gran desastre. El sitio de un gran desastre. Que ya había pasado mucho tiempo y lo único que había quedado para atrás eran huesos ahora resecados. Hace mucho tiempo. Y en ese contexto viene la palabra de Yahvé a Ezequiel diciendo mortal. ¿Pueden estos huesos volver a vivir? Bueno, no sé de ustedes, pero yo he escuchado una vez que otra una pregunta que tiende a tener un gancho. Un gancho, una modalidad de procurar atraparme mucho más allá de lo que se oye de inicio. Ezequiel escucha esta pregunta de Yahvé y dice, bueno, no tengo buena respuesta aquí. Entonces vuelve la respuesta a Jehová diciendo, Señor Yahvé, ¿Tú lo sabes? Pues a la mira de Ezequiel no había esperanza. La vida no podría regresar a estos huesos resecados. Pero Dios había creado la humanidad desde el pozo de la tierra. Había sacado un hueso del costado para ser otro ser humano. Si quisiera Yahvé actuar de esa forma otra vez, era posible. Pero fuera tal intervención divina, no, no había esperanza. Y Yahvé le dice, mortal, profetice, profetice a estos huesos. Para que vuelvan a ser juntados por tendones, cubiertos de carne, cubiertos de piel. A que vivan nuevamente. El pueblo no tenía esperanza. No tenían condiciones de arreglar su situación de desespero. Bueno, si Dios quisiera regresar, como había hecho sacando el pueblo de Egipto hace muchas generaciones. Sí. Pero aparte de tal intervención de Yahvé, no había esperanza ninguna. No había vida adelante de ese pueblo. Había muerte, había opresión. Había trabajo sin fruto de labor. Y Yahvé dice, mortal, profetice a esta generación. Yo les llenaré de mi espíritu, de mi soplo, para que tengan nueva vida, una nueva oportunidad. Les voy a cubrir otra vez de fuerzas. Con tendones, con carne, con piel. Les voy a dar forma de vida otra vez. Les voy a regresar a la tierra prometida a sus ancestrales. Para que volviendo allá me sirvan. Como jamás me han servido. El duelo. Nuestro luto. Nuestro pesar. Nuestra pérdida. Queremos conciliarlo simplemente regresando a lo que era antes. Pero no podemos viajar al pasado. Debemos, más que nada, caminar por adelante. Entrar en el nuevo ciclo de vida que Dios tiene para nosotros. Un nuevo contexto de vivir. La esperanza real no nos lleva a reconstruir un pasado, sino para construir un nuevo futuro. Una nueva vida con nuevas oportunidades. La esperanza no nos lleva a viajar para atrás, sino adelante. Mi familia viene asistiendo a un programa que al inicio de cada semana dice, necesito que ustedes acrediten en lo imposible. Es difícil para que hagamos eso. Es difícil desprendernos de nuestra desconfianza. Nuestra falta de fe, nuestra falta de fe, nuestra forma de pensar que ya sabemos cómo funciona el mundo y tenemos por cierto que tiene que ser así y asado. Es difícil desprendernos de estas nociones y pensar en qué puede realizar Dios. Por medio de su espíritu moviendo dentro de nuestras vidas para concretizar y realizar los deseos de Dios. MORTAL ¿Pueden estos huesos vivir? Bueno, depende de lo que quiera ser Dios, ¿no? Depende cómo quiera Dios actuar. Y si nosotros abrimos espacio, cedemos lugar para que Dios obre en nuestras vidas para hacer lo que de otra forma sería imposible. Estamos listos de desprendernos del pasado, de cosas muertas, de lo que antes era y jamás puede ser otra vez. Para que Dios nos lleve adelante. Para que cumplamos con la misión que ha puesto frente nuestro. Para que cumplamos la vida de siervos de Dios, haciendo lo que jamás hemos hecho. Siendo guiados por el soplo del santo, viajando con nosotros, en nosotros, cubriéndonos de fuerza para realizar la voluntad de Dios.